Y hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise, Zone of Rome Y estamos en el tercer capítulo ya A ver, ¿dónde quedamos? Había que rescatar a los compañeros ¿Vamos a rescatarlos? Primero vamos a ver las mejores Las mejores, mejores, mejoras, mejores Salud Eh... sí Comprar ¿Y esto? Pero... ¿Qué sé yo? Ya estoy perdido yo Compramos esto, dale Mejora salud del soldado, dale Mejora cápsula de salud del centurión Compramos, ah, no se puede Foco Pero cambiaron, ¿no? Había otros antes Eh... No podemos ni comprarlo No podemos comprar esto, no No podemos comprar eso Ganancia, esto tampoco Combate Eh... tampoco Mejoras de habilidades del héroe Ah... que... porque gasté todo en ejecuciones Eh... Hmm... no tengo idea que es eso Eh... nivel 1... 4 Evocati No sé que es eso Bueno, volvamos... volvamos a la historia Volvamos a la historia L-Shift para esquivar flechas Oh, cada vez más teclas Es la mejor opción ante las flechas Ok Corremos Uh... Uh... Tomá Vení Tirame una flecha acá Tirame Uh... bueno, no Corremos Le damos a este Vamos Ya tenemos mucha más vida, eh Ahora sí Va a ser mucho más fácil Vamos Le damos Chao Eh... no vi que... Vamos a estos Guarda, guarda Le damos a este Y también le damos a este Uh... a los dos Bien, bien, bien ¿Por dónde? ¿Por acá? Nah, no tengo idea si es por acá, pero vamos Punto de control Uh... Le damos Hay que aprovechar Uh... Guarda, guarda, guarda Dos gordos No es bueno Le damos Le damos Vamos Muerto Muerto Y al otro ¿Dónde está el otro gordo? Vení, gordo Bien, bien Los gordos son los más difíciles Así que vamos a tratar de matarlos Rápidamente con algo El otro está mirando, míralo No hace nada Entonces nos encargamos nosotros Y... Ahí está muerto el peladito Vení peladito Toma Contra mí no, eh Acá nos matamos Nos los comemos a todos Mirá Le cortamos el brazo Le damos ahí en la garganta Y... bueno Ahí está Eh... necesito esto Bueno Tampoco Tampoco Nos encargamos de los cuatro, ¿no? O sí Le damos Le damos Vamos Muerto ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vos Vení acá Le damos Le damos Uh... guarda, guarda, guarda Los gordos son complicados, eh Le damos Y... Muerto, muerto Chao, chao A ver, ¿quién queda acá? Nadie Sigamos Uff Necesito vida Vamos ¿Qué pasó acá? La playa está en manos del enemigo Nuestros hombres agonizan en el agua Debemos retroceder No, no, no Acá no retrocede nadie Debe de estar muerto Deberíamos retroceder ¿Hay punto de reunión? Ahí, ya Nadie se esperaba a esto Ya sabemos ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Los auspicios eran buenos! Aguantad Hasta que lo diga Vamos Ríndete o morirás Uno menos Que vengan todos los demás Le damos Bien Uno menos Uff Tenemos la vida completa Vamos a cambiar esto Mientras le pegamos ¡Eso! Hacemos todo a la vez Y... Chau, chau Adiós ¿Quién más? Vení, vení Vení acá Uff Uno menos ¿Ya está? Acá, acá vienen Acá vienen Uh, guarda Me vieron para el campeonato Vení, vení Vení, vení, vení Subite a mi camión Vamos Y le damos ahí Chau, chau Le damos a este Le damos Uno menos Y... Ya está ¿A dónde? ¿A dónde ibas vos? Le damos Chau Chau Y... Chau Bueno ¿Quién más queda? Vamos A la torre Vamos a la torre ¿Qué hay que hacer acá? Eh... Ahí, subimos Guarda 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 Corre Uh, le dieron Le dieron Uh, para mejorar tus habilidades No sé qué pasó A ver Eh... Salud Comprar Eh... Comprar ¿Con qué quedamos? Con 15.000 Foco Eh... Mejora consumo de foco No No Esto no me importa Ganancia 10.000 Y tenemos 15.000 Sí, 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 sí Y esto sale 7.000 Y tenemos 5.000 No, esto ya no Combate 1.000 Sí, compramos 2.000 Compramos Y 4.000 Ya no Inventario ¿Por qué inventario? ¿Para qué quiero inventario? No importa Vamos Continuemos Eh... Ok, volvemos a intentar Parece que ahí teníamos que hacer algo que no hice Pido mil disculpas Ok, vamos De vuelta Hay que subir por acá Guarda, guarda, guarda A ver, ¿qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer acá? Hmm Ah, mira, mira, mira Vamos en formación Vamos en formación Ahora Vamos Escudos Vamos Escudos Vamos Déjenmelos a mí Déjenmelos a mí En marcha Vamos ¿Qué hay que hacer acá? A ver Punto de control ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen Vienen Ok, subimos Y acá ¡Uff! Eso sí que me dio miedo Para, para, para Eh Guarda, guarda, guarda No estoy viendo nada L control Guarda, guarda ¡Uff! A ver Vamos a empezar a eliminar gente Porque esto va a ser muy peligroso Pero hago lo de L control Y no me sale ¿Eh? Ok ¿Y esto? Ok Vamos para allá Bien Bueno, esperame un cachito A ver No, no está fácil No está fácil Muchacho ¿Qué le pasa a este? Vamos Muerto Muerto dije Listo Eh, a ver papá A ver papá Ahí voy Ahí voy Ahí voy Eh, está Está Vamos Bien Le damos al gordo Vamos Listo Le damos Le damos Ok Y chao Bien ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vos Le damos Uy, le pifié Bueno, le damos Listo A ver ¿Y quién queda? ¿Vos? Chao, chao, chao A ver Le damos Bien Muerto, ¿no? Listo Uy, que viene más Que viene más A ver Acá hay que hacer algo Le damos Le damos Le damos Muerto Vamos Vamos Y a este que me llama la atención No sé quién es Pero le damos Le cortamos el bracito Y le damos de vuelta ahí Chao Y le damos al arquerito también Por si las dudas Chao Guarda Uf Bien Muertos todos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Venimos por acá Uh A ver Vamos por si las dudas Con vida Vamos, vamos, vamos Algunos le tenemos que Uf Vamos defendiendo como podamos Es que está Está complicadito Sí, sí, sí Uy, qué buena Esa Esa Vamos Listo Chao Y chao Bueno, me quedan los dos gorditos Que ahora le damos Vení 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 Le damos Muerto Y Muerto Lo que no me gusta del juego Es que por ahí los enemigos Son muy iguales ¿No? Vienen Los gordos son todos iguales O sea Podrían haber hecho gordos Más o menos distintos ¿No? Le damos Sé que no es fácil Sé que no es fácil Pero bueno Uy, me dio ¿Qué pasa de cuántos son? Vamos allá Vamos para allá Le damos a este No sé, no sé Le damos a este ahora Vamos Bien Ya está Muerto Y ahora A este A este Y Muerto Oh Me quedan algunos, eh Qué bien ahora Guarda Vamos Vamos Muerto ¿Hay más? Oh ¿Hay más? Muertos, ¿no? Bueno Bajamos ¿Qué hay que hacer? Bien Uf Opa Uf Opa Qué locura Igual se habían destruido Como 4 o 5 barcos, ¿no? Un poquito tarde Un poquito tarde Diría yo Ahí se muestra, ¿ves? Fui yo, fui yo Ja Ah, va ¿Va corriendo hasta el barco? No me digas No me mientas Bueno Mentime que me gusta Fetejen Fetejen Ya se jefe Atención ya El valiente Ve la muerte Una vez El cobarde Un millar Ya habéis derramado Sangre bárbara Y habéis visto Que también mueren Bueno, no me dejó mucho consuelo ¡Vamos! ¡Qué somos! ¡Conmigo! ¡Vamos! Bueno Punto de control Y vamos a pelear ¿Otra vez? ¡Otra vez! Así somos nosotros Reagrupa a tus hombres Y recupera la playa ¡Uh! ¡Uh! ¡Avancen! ¡Mis caballeros! Guarda, guarda, guarda A ver Veamos dónde van a caer Vamos por acá ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Boh! A ver ¿Quién maneja ese barco, no? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Boh! ¡Boh! ¡Bien! ¡Listo! ¡Muertos los dos! ¡Guarda! ¡Bien! ¡Guarda! Le damos ¡Muerto! Y me queda uno, ¿no? ¡Opa! Guarda el gordito ¡Bien! Ya uno muerto Y me queda El otro, ¿no? ¡Boh! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Listo! Y me queda el otro Bien ¡Muerto! ¡Uf! Es complicadito, eh También te lo digo Vamos a ponerlo Ahí Bien Vamos por acá Vamos Vamos Listo ¡Muerto! 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 ¿Y dónde está el otro? ¡Muerto! la cantidad de gente, ¿no? Otro muerto. ¡Uf! Le damos. Le damos. ¡Vamos! 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 ¡Uf! Vos no te quedás atrás. Vení acá. Es increíble. En serio, la cantidad de gente que viene a... Vamos a matar a todos nosotros solos. ¿Con qué torre? Es que no me anda el botón del medio. Acá, acá, acá. Esa torre. Ok. Ok. ¿Cómo era para taparse? Guarda. ¡Aguantad, hombre! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¿Sabes cómo te camino yo? ¡Mirá! ¡Escudos, muchachos! ¡Mantenedle escudos! ¡Mantad al frente! ¡Escudos listos! ¿Qué dice? ¡Manten! ¡Feluz! ¡No, no! ¡Esperá! ¡Levantad escudos! ¡Aguantad! 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 ¡Guarda! 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 ¡Soldados! ¡Guarda! ¡Milum! ¡Guarda! ¡Chao! ¡Soltad! ¡Condrejado! ¡Uh! Algunos cayeron, eh. ¡Milum! ¡Soldados! ¡Milum! ¡Soldados! ¡Soltad! ¡Soldados! ¡Escudos! ¡Le damos a los últimos! ¡Arriba! ¡Están todos muertos o no? ¡Ah! ¡Que uno! ¡Que uno! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Uf! ¡Vamos! ¡A luchar de vuelta! ¿Por qué no corre? ¡No corre! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos a ser los primeros siempre! ¡Vamos! ¡Siempre adelante! ¡Vamos! ¡No arruguen! ¡A quién hay que matar ahora! ¡Vamos! ¡Acá tenemos! ¡Buah! ¿Y qué hay que hacer? Bueno. ¡Mmm! ¡Defensa fija en posición! ¡Arguero! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Le damos! ¡Ahí más! ¡Le damos! ¡Uh! ¡Guarda! 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 ¡Uh! ¡Pasa eso! ¡Uh! ¡Guarda! ¡Guarda! No, es que me están dando A ver Agarra las cositas Vamos Oh Ah, por fin Vamos A ver, a ver Está complicado o está complicado Ahí está A ver, a ver A ver Uff No tenemos más, no tenemos más A ver Está complicado, está complicado Está complicado, me van a terminar matando acá Le damos a ese Es que realmente Lo hicieron demasiado complicado esto Opa Acá Uy, uy ¿Qué hay que hacer? Proporciona fuego Espera que no entiendo nada ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, necesitamos vida ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No entiendo nada Guarda, guarda, guarda Vamos Vamos Esto me gusta más Ahí subimos un poquito la vida Uh Vamos Vamos, matamos Que nosotros lo matamos a todos Vamos Guarda Vamos Chau Dejalo ahí Ya está Tanto tiempo matándolo Vamos Guarda Chau Otro menos ¿Cuántos somos? Le damos Este ataca de cobarde Vení acá Uno menos Uff ¿Está complicadito? Sí, lo que le sigue Guarda Vamos Vamos Uno menos Uno menos Chau, chau, chau Mátalos como vengan Vamos Uno menos Vamos Y muerto Y el otro Vamos Vamos Otro gordo menos Listo ¿Y quién queda? Este gordito de acá No, no, no Deja ese Bueno El otro Uh Le damos Uh, guarda, guarda, guarda Guarda ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Qué le pasa a este muchacho? Le damos Bien, 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 bien Muerto el gordito Vamos No, a ver Es que hay que Hay que tocar Justo el botón del medio Ahí está Para allá No sé para dónde Pero hay que ir para acá A ver, correte Papá Correte Venimos por acá Le damos acá Le damos acá Vamos Guarda Guarda Está duro, eh Vamos 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 Listo Vamos Le damos Bien, 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 bien Guarda No, que no la esquive Alguien que le pegue ahí No de más Ya estoy cansado de luchar 25 minutos de video Y sigo luchando Me cae la sangre Hasta por los costados Uh A ver ¿Por qué no le pueden dar a este muchacho? ¿Me pueden explicar? Le damos Guarda Le damos Le damos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vamos ¿A dónde, dónde, dónde? No lo veo No lo veo Acá Quédense ahí ustedes Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy Uh Guarda, guarda Corremos Le damos a uno Uh Le damos a uno Le damos No, no tengo más A ver, a ver ¿Dónde hay? Acá Agarramos Eh ¿Qué le pasa? ¿Me podés explicar? A veces se queda como Uno menos Ok Guarda, guarda, guarda Necesitamos más ¿Cómo retirada? Cobarde Vení, vení, vení Uh Le damos Le damos Uno menos Listo, muerto Chao Opa ¿Qué hay que hacer? No debe cruzar Hay que matarlos con A ver, a ver ¿Dónde, dónde hay? Guarda, guarda, guarda Guarda ¿Dónde hay para tirar? No veo No veo A ver A ver Uh, guarda Guarda, guarda ¿Qué hay que hacer? No entiendo que hay que hacer Disculpen Pero no entiendo que hay que hacer A ver Me parece a mí Que hay que agarrar Lanzas O algo por el estilo Y darle a eso Pero no tengo lanzas A ver, vamos a buscar una lanza Acá no podemos bajar No Eh Podrían haber puesto algo más fácil ¿No? ¿Acá hay lanza? Acá hay lanzas Acá hay lanzas Listo Agarramos A ver, a ver A ver Me tienen podrido Me tienen podrido Vamos No Bueno, pero también se queda pillado Este medio Venimos por acá Bueno, este también Ah, bueno No, me tiene podrido A ver, a ver Venimos acá Agarramos Agarramos lanza, dije Acá Bueno Es que No sé si me entienden O sea Ahí, le damos a esto Y Guarda Guarda Ya sé Vamos a terminar muriendo A ver Agarra una lanza Bien Anda para atrás Eso Ahora No, te la puedo creer Agarra una lanza Agarra una lanza Los controles son complicados Desde ya se los digo Agarramos otra lanza Ok Nos vamos Uf Vamos a ir acá Como podamos Como podamos Opa Agarra la Bueno Tiene lanzas de sobra Supuestamente Y ahora sí Y justo me dieron Ahora vamos corriendo No, 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 no Ah, bueno Ah, bueno Vamos corriendo Ponemos la vida A ver Que venga uno Para subirme la vida Urgente Guarda que me dan Opa Pasamos por acá Punto de control Genial ¿Qué? Ok Para allá Vamos ¿Por qué va despacito? Vamos Por las escaleras A ver si se corren Va Pero si no se corren Muchachos Vamos a mejorar Primero las habilidades Pero Hasta acá Hasta acá Sí Sí El capítulo de hoy La verdad estuvo Me gustó Me gustó Mucha muerte Mucho cansancio De estar matando 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 Por ahí Cansa un poquito Espero que les haya gustado Dejen los comentarios abajo Y nos vemos En el próximo capítulo De Rise Son of Rome Chau chau